El gobernador del estado dice que sí van a apoyar a aquellos que quieran regresar a Jalisco, pero que todavía nadie lo ha solicitado. Bueno, no había ninguna solicitud en realidad. Vimos algunas peticiones en las redes y por eso yo ayer dije con toda claridad que si alguno de los estudiantes necesita apoyo, nosotros estamos ya listos para pagar el... ¿Cuántos? Creo que son 40. No, hasta ahora no. Si alguien solicitar el apoyo, ya está la suficiencia presupuestal para comprar boletos a México. Entonces es solamente un asunto más bien de carácter preventivo. Ahí está lo que dice el gobernador, aunque el secretario de Salud asegura que sí han recibido la petición para que algunos estudiantes regresen a Jalisco, pero pues bueno, estaremos al pendiente. Como veíamos ahí la opinión de la señora que tiene a su hijo estudiando allá, hay quienes no quieren y es que, como decíamos en la nota anterior, Raúl, hay quienes creen que el gobierno chino tiene todo controlado y que esta enfermedad va a ser erradicada a la brevedad. Así que bueno, pues estaremos al pendiente.